¡Suscríbete al canal! Listo chicos, en este momento entonces voy a proceder a llamar a lista. Me hacen una cenita, puede ser levantando la mano o me contestan por lado, por aplicación. Jerónimo Cardona Serna, muy bien. Juan David Castañeda, Felipe García. Presente. Bueno chicos, ya acabamos de leer la guía. ¿Tienen de pronto alguna duda con respecto a las preguntas o la información que está en la guía? Profe, me explica el segundo punto, por favor. Claro que sí, Felipe, con mucho gusto. El punto 2 nos dice, amplía esta noticia con otras fuentes. ¿Cuáles fuentes? Son los noticieros, otras páginas de noticia o comentarios de tus compañeros y complementala en una hoja. Listo mis chicos, ya entonces hemos concluido la clase por el día de hoy. Ustedes saben que ante cualquier duda pueden escribirme por el WhatsApp en los horarios establecidos de 8 a 2 de la tarde. Un abrazo chicos, los extraño y los quiero mucho. Chao. 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 Chao.